Por su parte, el Albacete Balompié se olvida ya de la liga regular y se centra al 100% en el playoff. El conjunto de Rubén de la Barrera entrena hoy en la ciudad deportiva y mañana viaja a Tierras Gallegas para afrontar el que es, hasta el momento, el partido más importante de la temporada. Los blancos se enfrentarán el sábado a las 6 de la tarde al Rayo Majadahonda en Balai 2. El Albacete Balompié necesita una victoria para conseguir adelante en los playoff por el ascenso a segunda división. Te puedo decir que van a ser mis cuartos playoff y te digo yo que al final las sensaciones de cómo acaba la liga o cómo empiezan los playoff no tienen nada que ver. Al final, aunque sea uno ahora o dos partidos para ascender, cada partido es un mundo y los playoff más aún. Son partidos muy diferentes, muy emocionales y sí que quizá el último mes nosotros hemos fallado, porque es la realidad, pero también creo que quizá los nervios o la presión que nos hemos autoimpuesto durante toda la liga a lo mejor ha pesado, pero la cabeza ya está limpia, está pensando en el Rayo Majadahonda y solo pensamos en eso. Sabemos que sí, que el último mes hemos fallado, somos conscientes de ello y yo creo que por eso el equipo tiene más ganas aún de llegar bien al playoff y hacer esta semana la mejor de las otras 38 que llevamos atrás.